Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con Agent Carter, la segunda temporal, capítulo 6, que se llama Life of the Party. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que el Dr. Wilkes está desapareciendo, de hecho se ve una parte en la que él ve como que la misma habitación, pero toda oscura, y hay como un hueco que él se trata de acercar, y en eso escucha a Peggy y se devuelve, entonces le dicen, no, esto está muy difícil, no sé cómo hacerlo, no sé qué, se pone muy nervioso, y entonces ella le dice, bueno, pero si tienes una parte de materia oscura, vas a poder hacerlo, bueno, puede ser, no sé qué, y bueno, podrías crear una parte de contención, como se hizo con la que ustedes agarraron antes, y bueno, sí, ok, entonces ella dice que tiene que agarrar una materia oscura, que le tiene que sacar una muestra a la actriz, a Whitney Frost, ok, como sea, y entonces, bueno, que dónde lo van a hacer, ah, bueno, que hay una reunión de caridad, y no sé qué, y tal, donde van a estar todos, ahí seguramente está. Mientras tanto, el esposo, Chadwick este, había cuadrado una reunión con el consejo para que escucharan a la Whitney Frost, justamente en esa reunión. Entonces, bueno, van, resulta ser que no saben quién puede ir, porque está, Peggy está muy mal herida, o sea, incluso para ella es muy difícil, pues, atacar a la gente así, y entonces dice, bueno, no, entonces tengo una muy mala idea, y va a donde Doty, que está atrapada, o sea, que está en la cárcel y eso, y hace como que un trato con ella bien extraño, pero que la va a sacar, ok, le da unos imanes y todo para que salga, y ella es disfrazada de una psicóloga y tal, le pega a todos los, los guardias de ahí, y entonces ella se escapa, de hecho, le había dicho, cruza a la derecha cuando salga, entonces ella fue a la izquierda, y ahí estaban, está Peggy y Sousa, y Sousa le tiró una red, y entonces dice, tú crees que con esta red me vas a atrapar, y dice, no, con esto, y tú apretas un botón y la red se electrifica, y cae en el piso, y ahí Peggy le vuelve a dar, y dice, ahora sí estás contenta, y dice, sí, y entonces, bueno, van Doty y Jarvis, que tienen unos lentes y tal, y ella tiene como un tocado, así, un sombrerito, que son como que los conectores, los walkie-talkies, con Sousa y Peggy, ¿no?, que están en una camioneta afuera, y entonces resulta que, bueno, están viendo, que mira, que aquí está Chadwick y la Whitney Frost, y tal, no, nos vamos a acercar, y en eso aparece Jack Thompson, y dice, no, ¿qué hace él aquí?, no sé qué, entonces, bueno, se ve que está hablando con el mismo senador este, que evidentemente es corrupto y toda la cosa, entonces, bueno, no, tienen que lograr sacar la muestra sin que se encuentren con Thompson, entonces, bueno, deciden que Jarvis va a distraer a Thompson, mientras ella va y persigue a Whitney Frost, entonces, como ella estaba yendo al baño, ella también fue para allá, entonces, cuando Whitney Frost está saliendo, ella está entrando, y ahí le logra sacar la cosa, pero después, entonces, oye pura interferencia con la conexión de Doty, y es que había dejado el tocado en el baño, a propósito, no sé, quería ir, y entonces, efectivamente, la reconocen, entonces la empiezan a perseguir, y empieza a caerle patadas a todos, y no sé qué, y tal, y en una de esas se ve que la terminan atrapando, pero la muestra queda afuera, y luego se ve que sale Jarvis, y que tiene la muestra, entonces, ah, bueno, buenísimo, tenemos que empezar a trabajar con eso, después se ve que a Peggy se le salen los puntos y le empieza a sangrar, y entonces dice, ah, voy a tener que hablar con Violet, le dice a Sousa, le dice, bueno, vamos a ver, le dice, ¿por qué? ¿qué pasó? y tal, no, ella rompió el compromiso, pero ¿por qué? que va a conseguir a alguien mejor que tú, nada que ver, ¿de qué habla? y no sé qué, está loca, le dice, no, es que ella cree que estoy enamorado de ti, y de hecho es cómico porque se ven y se iban a besar, y justamente ahí es que les cae un tipo en el techo del carro, y se pierden las conexiones y todo por eso, y era porque esta Doty estaba peleando con ellos arriba, entonces, bueno, llega Jarvis, tienen la cosa, vuelven con el doctor, se supone que van a tratar de hacer eso, pero tienen que buscar a Doty también, porque está escapada supuestamente, y después se ve que la misma, que la misma Whitney Frost tiene a Doty, así que ahora vamos a ver qué pasa con esas dos locas, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.